¿Alguna vez te has preguntado sobre las profecías relacionadas con la llegada del Salvador en la tradición judía? ¿Se pregunta si Jesús es realmente el Mesías esperado? Recientemente, ha surgido un rumor intrigante en torno a la figura de Benjamin Netanyahu, el influyente político israelí que ha desempeñado un papel destacado en la escena mundial como primer ministro de Israel en múltiples ocasiones. Se dice que un destacado rabino afirma que Netanyahu revelará al Mesías en el próximo mes. Esta afirmación ha generado un gran revuelo y especulación en la comunidad judía, con muchos preguntándose si podría haber alguna verdad detrás de esta declaración. ¿Interesante, verdad? Acompáñanos en este video para explorar todos los detalles intrigantes. La profecía del Mesías es uno de los temas más fascinantes y debatidos en la teología judía. Desde tiempos antiguos, se ha esperado la llegada de un líder ungido por Dios para redimir al pueblo judío y establecer el reino de Dios en la tierra. Esta expectativa ha dado lugar a numerosas interpretaciones y predicciones a lo largo de los siglos, con muchos líderes y figuras históricas siendo considerados posibles candidatos al papel del Mesías. En el judaísmo, el Mesías es visto como un liberador y un salvador, que traerá la paz, la justicia y la prosperidad al mundo. Su llegada marcará el fin de la opresión y el sufrimiento, y el comienzo de una era de armonía y plenitud. Las profecías mesiánicas se encuentran en numerosos pasajes de la Tanaj, la Biblia hebrea, especialmente en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Uno de los aspectos más intrigantes de estas profecías es su posible relación con figuras contemporáneas, como Benjamin Netanyahu, el influyente político israelí que ha sido objeto de especulaciones sobre su papel en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Algunos estudiosos y seguidores creen que Netanyahu podría desempeñar un papel importante en los eventos que conducirán a la llegada del Mesías, basándose en interpretaciones de textos bíblicos y eventos geopolíticos actuales. Por ejemplo, en el libro de Isaías, se profetiza sobre un líder que restaurará el reino de Israel y reunirá a las tribus dispersas del pueblo judío. Este líder será un descendiente del rey David y será ungido por Dios para gobernar con justicia y sabiduría. Algunos ven paralelismos entre estas profecías y la figura de Netanyahu, quien ha sido primer ministro de Israel en múltiples ocasiones y es descendiente de una familia con raíces ancestrales en la tierra de Israel. La concepción del Mesías tuvo un impacto significativo en los primeros tiempos del cristianismo, que surgió como un grupo de judíos que compartían la creencia en un líder ungido durante la era del segundo templo. Aunque las enseñanzas judías no emplean frecuentemente la palabra Mesías, prefiriendo Mosi, que significa ungido, la convicción en un individuo especial designado por Dios persiste en sus enseñanzas. Esta creencia se fundamenta en las enseñanzas transmitidas por Dios al pueblo judío, lo que les otorga un entendimiento profundo sobre la identidad del Mesías, buscando evidencia en sus textos sagrados, como la Biblia. Según estas enseñanzas, el Mesías debe cumplir una serie de criterios específicos. En primer lugar, debe ser de ascendencia judía, como se señala en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15. Además, debe descender directamente de la línea real de Judá, siendo descendiente directo tanto del rey David como del rey Salomón, según Génesis capítulo 49, versículo 10, Salmos capítulo 89, versículos del 29 al 38, y Jeremías capítulo 33, versículo 17. Su función primordial será reunir a los judíos dispersos y conducirlos de vuelta a Israel, tal como se describe en Isaías capítulo 27, versículo del 12 al 13, e Isaías capítulo 11, versículo 12. También se espera que el Mesías reconstruya el templo de Jerusalén, conforme a Miqueas capítulo 4, versículo 1. Además, se le atribuye la tarea de traer paz al mundo, como se indica en Isaías capítulo 2, versículo 4, Isaías capítulo 11, versículo 6, y Miqueas capítulo 4, versículos 3. Por último, se espera que el Mesías unifique a la humanidad en la creencia y adoración de un único Dios, como se menciona en pasajes como Isaías capítulo 11, versículo 9, Isaías capítulo 40, versículo 5, y Sofonías capítulo 3, versículo 9. Todos estos estándares del Mesías están esquematizados de manera organizada en el texto de Ezequiel en la Biblia, específicamente en los versículos capítulo 37, versículo 24 al 28, donde se menciona cómo el Mesías, a menudo identificado como mi siervo David, gobernará sobre el pueblo judío. Ellos obedecerán las leyes divinas y experimentarán una paz duradera, simbolizada por la presencia continua del santuario, que permanecerá con ellos eternamente, mientras el mundo entero reconoce la presencia de Dios entre el pueblo judío. ¿Cómo ha sido evaluado Jesús por el judaísmo? De acuerdo con la perspectiva judía, Jesús de Nazaret no fue el Mesías ni el Hijo de Dios. Desde el punto de vista judío, la percepción cristiana de Jesús no concuerda con la idea de la unidad divina. Para ellos, venerar a Jesús equivale a adorar ídolos, una práctica estrictamente prohibida. En el judaísmo, adorar a Jesús como una deidad está estrictamente prohibido. La tradición judía rechaza a Jesús como el Mesías, basándose en su concepción del porvenir. Consideran que el verdadero Mesías cumplirá profecías aún por realizarse, como la reconstrucción del templo, el establecimiento de un período de paz, conocido como la Era Mesiánica, y la repatriación de todos los judíos a su tierra ancestral. Históricamente, algunos eruditos y escritores judíos no hablaban favorablemente de Jesús. Lo consideraban un falso profeta, y sus opiniones sobre él tendían a ser negativas. Sin embargo, durante la Edad Media, figuras prominentes como Judá Alevi y Mayones contemplaron a Jesús como un precursor de un futuro en el que la humanidad creería en un único Dios y actuaría éticamente. Algunos pensadores judíos modernos desde el siglo XVIII con Jacob Emden y Moses Mendelssohn especularon que Jesús podría haber sido más afín a la tradición judía de lo que sugieren los evangelios o las narrativas judías convencionales. ¿Por qué Jesús no pudo ser el Mesías judío? Una revisión minuciosa de los criterios revela que, aunque Jesús era judío, no cumplía con las demás condiciones. El árbol genealógico de Jesús plantea un gran dilema. Según el Nuevo Testamento, Jesús carecía de un padre humano, lo que contradice las creencias judías que establecen la filiación y tribu a través del padre. Por lo tanto, Jesús no podría pertenecer a la tribu de Judá ni ser descendiente de David y Salomón. Otra dificultad surge al intentar rastrear la genealogía de Jesús a través de José, esposo de María. El Nuevo Testamento afirma que José provenía del rey Joniá, maldito en la Biblia judía para nunca tener un descendiente gobernando en el trono de David. Incluso si Jesús obtuviera su línea familiar de José, sería aún menos probable que fuera el Mesías. Además, existen discrepancias en la genealogía de Jesús según Mateo 1 y Lucas 3. Algunos cristianos sugieren que la lista de Lucas se refiere a la madre de Jesús, María, pero esto contradice las creencias judías que atribuyen la descendencia a través del Padre. Lucas capítulo 3, versículo 31, indica que María pertenece a una rama diferente de la familia de David, no a la que la Biblia judía identifica como el linaje mesiánico. En cuanto a las otras profecías, como traer la paz o unificar la creencia en un solo Dios, no se han cumplido ni en la época de Jesús, ni después. Aunque algunos cristianos podrían argumentar que estas profecías se realizarán en la segunda venida de Jesús, esta idea carece de respaldo bíblico. Entonces, según las convicciones judías, Jesús no satisface los requisitos para ser el Mesías. ¿Rechazó Jesús el judaísmo? Algunas partes de los evangelios pueden parecer contradecir las enseñanzas judías. Marcos relata que Jesús consideró puros algunos alimentos prohibidos, aunque su significado exacto no está claro. A pesar de esto, Jesús y sus primeros seguidores aún seguían las normas del judaísmo. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es equiparable a Dios, lo cual no concuerda con la creencia judía en un único Dios. En esa época, algunas personas judías especulaban sobre la posibilidad de que Dios pudiera manifestarse como humano, y algunos consideraban a Jesús como un ángel. Existen textos judíos que hacen referencia a Jesús. El historiador Josefo habló de él, aunque se ha sugerido que los cristianos podrían haber alterado sus escritos. El Talmud menciona a Yeshu, posiblemente Jesús, y sugiere que fue ahorcado antes de la Pascua por desviar a los judíos. Este pasaje fue posteriormente suprimido debido a su impacto negativo en la comunidad judía. El relato de Yu ofrece una perspectiva distinta sobre Jesús, aunque no es ampliamente difundido dentro del judaísmo. Mayones, un destacado estudioso judío, argumentó que Jesús no cumplía con las características del Mesías y además causó perjuicio a los judíos. Según él, Jesús fue responsable de la muerte y el exilio de muchos judíos, alteró la Torá y promovió la adoración a una deidad falsa. ¿Cuál es la opinión del Rabino? El Rabino Berer postula que hay un acontecimiento celestial especial que coincide con una antigua profecía en Números capítulo 24, versículo 17, que hace referencia a una estrella surgida de Jacob y un cetro levantado desde Israel, interpretado como un presagio de la llegada del Mesías. Observando las enseñanzas del Rabino Moisés Ben Mayón, un destacado erudito del siglo XII, el Rabino Burger afirma que este verso confirma la venida del Mesías, asociando la estrella mencionada en la profecía con la tribu de Judá y la familia de Jacob. El Rabino Berer también hace mención del Sohar, una obra significativa en la mística judía, que describe cómo se manifestarán las estrellas en la época del advenimiento del Mesías. El Sohar menciona la aparición de múltiples estrellas y detalla sus colores y características. Esta profecía del Rabino Berer ha generado entusiasmo entre judíos y cristianos, especialmente aquellos que consideran a Jesús como el retorno del Mesías. Sugieren que esta predicción podría referirse a la segunda venida de Jesús. Sin embargo, algunos expresan dudas, señalando que en el pasado ha habido muchas predicciones mesiánicas que no se han cumplido. Un aficionado a la astronomía, Ira M.V., resalta la importancia de la astronomía y la astrología en la mística judía, considerando los fenómenos celestiales como señales divinas. Los astrónomos también se han emocionado con esta predicción, especialmente con la posibilidad de presenciar una explosión de nova roja, que podría ser una oportunidad única para observar el nacimiento de una estrella. En el libro de Apocalipsis, se emplean 25 términos distintos para describir al anticristo, una figura de maldad extrema. Estos títulos, como El hombre del pecado y El sin ley, buscan ofrecer una visión de su carácter. Se le representa como más malévolo que los peores villanos de la historia, como Hitler, Stalin o MSI Tong. Se dice que su dominio sobre el mundo será tan absoluto que nadie podrá subsistir sin someterse a su autoridad. El origen y la táctica del anticristo plantean una interrogante. ¿Cuál es su procedencia y qué revela el apocalipsis bíblico sobre él? Según la profecía, surge de la coalición europea, obteniendo inicialmente el dominio sobre tres naciones y luego expandiendo su influencia a toda la coalición y finalmente al mundo entero. La estrategia del anticristo para la dominación global implica un concepto singular, la marca de la bestia. Esta marca actúa como una especie de autorización que controla la economía mundial. Para realizar transacciones comerciales o acceder a alimentos, las personas deben rendirle culto al anticristo, también conocido como la bestia del mar. La famosa marca de la bestia asegura su control sobre todo el planeta. Además, su manipulación de un tratado de paz con Israel añade un matiz aún más ominoso a su gobierno. Inicialmente, promete proteger a Israel de sus enemigos árabes, llevándolos a desarmarse y reconstruir su economía en un periodo de paz. Sin embargo, al cabo de tres años y medio, rompe este pacto de manera sorprendente, profanando el templo al entrar en el santo de los santos, retirar los objetos sagrados y colocar una estatua, exigiendo que el mundo lo adore en lugar de a Dios. Este suceso, denominado como la abominación de la desolación, marca un punto crucial en su reinado. La persecución bajo el anticristo no se limita a formas abiertas. Su dominio económico mundial implica que quienes se opongan a adorarlo no podrán comerciar, llevando a la hambruna y el sufrimiento. Esta triste situación ilustra la crueldad de este oscuro período en la historia humana. La trinidad malévola y el papel de los falsos profetas. Así como Dios tiene una trinidad, Satanás tiene una trinidad oscura que ahora gobierna el mundo. Este trío maligno consta de Satanás, el anticristo y el falso profeta. A diferencia de la trinidad de Dios, que opera para el bien, la de Satanás tiene un propósito maligno, perpetrar el mayor mal posible. En esta trinidad impía, Satanás corresponde al padre, el anticristo al hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. Es esencial aclarar que el falso profeta, a pesar de las teorías, no es principalmente un líder religioso, sino el administrador económico bajo el gobierno del anticristo. Maneja tanto los aspectos religiosos como económicos, imponiendo la famosa marca de la bestia. Actuando como líder de adoración, el falso profeta obliga a todos a postrarse ante el anticristo, vinculando el control económico con la obediencia religiosa, el desarrollo de eventos y la batalla de Armagedón. Con el anticristo en control, una serie de eventos se despliega hasta alcanzar un momento culminante, conocido como la batalla de Armagedón, donde decide marchar contra Israel, cumpliendo los ominosos deseos expresados alguna vez por el expresidente de Irán. Se enfrenta a desafíos inesperados mientras ejércitos de diferentes direcciones convergen. El ejército del Este, cruzando el río Éufrates, añade una nueva complicación. En medio de estas complejidades se produce un giro sorprendente. Jesucristo regresa como un oponente común para estas facciones en conflicto. Los ejércitos previamente en disputa se unen contra este enemigo divino. Este enfrentamiento crucial es lo que conocemos como la batalla de Armagedón. En esta confrontación apocalíptica, Jesucristo regresa con sus santos y todos los ángeles. La pura presencia de su poder se describe vívidamente. Con el simple aliento de su boca, Cristo derrota a todos los rebeldes de la tierra. La devastación es tan grande que el libro de Apocalipsis habla de Dios llamando a aves de todas partes del mundo para limpiar los restos. Esta culminación dramática está estrechamente vinculada con el Apocalipsis, marcando la revelación de Jesucristo al mundo entero. La batalla de Armagedón representa el momento en que las fuerzas del bien triunfan sobre las del mal, poniendo fin al reinado del Anticristo y su trinidad maligna. Después del Apocalipsis y la derrota del Anticristo, viene el Milenio y el Reinado de Cristo. Jesucristo emerge triunfante tras el Apocalipsis y la caída del Anticristo. Anula el poder del Anticristo, decomisa las armas y hace que las coaliciones que respaldaron el mal se desintegren. Según las Escrituras, todos los que se rebelaron contra el Señor encuentran su destino final. Solo aquellos que tienen fe en Cristo o lo siguen permanecen en la tierra. Las consecuencias de la batalla se aclaran y Jesucristo establece su reinado en la tierra. Este periodo es conocido como el Milenio, una palabra que significa mil años. Durante estos mil años, Cristo gobierna su reino en la tierra. Los creyentes, incluidos los que fueron arrebatados, están con él asistiendo en esta administración. El Rey David actuará como su lugar teniente. El Milenio es cuando toda la bondad del Edén, perdida debido a la caída, es restaurada y mejorada. A medida que se acerca el Milenio, un evento crucial se revela en la Biblia, el Gran Juicio del Trono Blanco, destinado a los incrédulos. A diferencia del Juicio del Tribunal de Cristo, este juicio implica a todos los incrédulos de la historia. Se abren libros que detallan sus acciones, palabras y conciencia. El crucial libro de la vida determina su destino. Aquellos que no están inscritos en él enfrentan la condenación eterna en el Lago de Fuego. Según el Apocalipsis 20, el destino de Satanás difiere después de la batalla de Armagedón. El falso profeta y la bestia son arrojados al Hades, mientras que Satanás queda atado por mil años. Su juicio final se determina al final del milenio. No revelado, sin embargo, la justicia divina prevalece en el Gran Juicio del Trono Blanco, marcando el fin de la influencia satánica y el inicio del gobierno justo de Cristo. El destino definitivo de Satanás y el Lago de Fuego. Al término del milenio, la Biblia revela que Satanás finalmente se une a sus aliados malvados en el Lago de Fuego. Aunque ha estado atado por mil años, ahora llega su momento de compartir ese destino aterrador. Es importante destacar que el falso profeta y la bestia han estado en el infierno durante mil años antes de que se les una Satanás, siendo los primeros en habitar este lugar espantoso. El mensaje bíblico es claro. Aquellos que han rechazado a Cristo y han seguido a Satanás, aquellos que han aceptado la marca de la bestia para evitar el juicio, serán arrojados al Lago de Fuego junto con Satanás, el falso profeta y la bestia. Aunque es difícil de aceptar, es un recordatorio fuerte de que la justicia de Dios, incluso cuando se manifiesta en el juicio, es un aspecto crucial de su carácter, el glorioso futuro del reino de Dios. Pero más allá de este juicio final, la Biblia revela una revelación trascendental. El reino del Señor será entregado al Padre. Las escrituras, especialmente las relacionadas con el milenio, describen un tiempo de belleza y maravilla sin igual. Los textos de Dwight Pentecost nos llevan a adentrarnos en uno de los temas proféticos más recurrentes en la Biblia, el milenio. Este periodo, mencionado en el libro de Apocalipsis, es descrito como un tiempo de gran esplendor y bendición, donde la humanidad experimentará una vida gloriosa y sin precedentes. En este tiempo, se dice que las personas disfrutarán de una longevidad extraordinaria, sin enfermedades ni muertes prematuras. La Biblia nos ofrece una visión asombrosa de este milenio en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Este pasaje nos ofrece una visión de esperanza y victoria para aquellos que han permanecido fieles a Dios, incluso en medio de la tribulación y la persecución. Nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios siempre están presentes, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. Además, a lo largo de la tribulación, vemos ejemplos del amor de Dios manifestado a través de sus acciones misericordiosas hacia la humanidad. Él envía a 144.000 personas y a dos testigos destacados para proclamar su verdad y su amor en medio del caos y la desesperación. Estos actos son un recordatorio del deseo de Dios de que todos los seres humanos lleguen a conocerlo y aceptarlo como su salvador. Entender estas profecías no se trata sólo de adquirir conocimiento sobre el futuro, sino de comprender y abrazar el amor infinito de Dios. Es un llamado a la acción, a aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal y a vivir una vida en armonía con su voluntad. En última instancia, el tiempo de asegurar nuestro lugar en la eternidad es ahora. La Biblia nos advierte que está destinado para que el hombre muera una vez y luego enfrente el juicio. Por lo tanto, es crucial tomar una decisión consciente y definitiva sobre nuestra relación con Dios mientras tengamos la oportunidad. ¿Cuál es tu opinión sobre estas profecías y su significado para nuestra vida? Te invitamos a dejar tus comentarios y reflexiones y no dudes en suscribirte para obtener más contenido bíblico y reflexiones espirituales. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y conocimiento.